Música Muchachos, hay que demostrar que una semana se trabajó bien El resultado del año pasado fue un tratín que nosotros tuvimos Y hay que demostrar que nosotros somos un subequipo que está para nada Que está para la etapa superior Pero hay que demostrarlo cuando estamos acá Por el primer minuto, con nosotros, con nuestra familia Y con la gente que nos quiere, porque nos quieren apoyar A ver muchachos, para que. ¡Gracias! ¡Gracias!